Prepárense. Bueno, yo por lo menos, yo por lo menos, a mí no me preocupa tanto los regalos. Me preocupa cuando ya tienes los regalos en tu casa, que Santa Claus ya te ayudó, porque el puertorriqueño no lee instrucciones. Tiene un regalo para una casita, para una nena, una bicicleta, y el puertorriqueño coge la caja, coge las instrucciones, tira las instrucciones para el lado, y dice, ah, yo me dejo ver por la foto, y empieza a ver la foto de la caja, y siempre te sobra una pieza, siempre sobra algo, y cuando tu esposa te pregunta, eh, sobró un tornillo, y dice, siempre trae uno de más, por si acaso. Siempre trae uno de más. Oye, esta gente sabe, son listos. Bueno, yo me acuerdo, por lo menos mis tiempos, las abuelitas nos regalaban y siempre se les olvidaba las baterías. Y ahora las baterías valen más caras que los regalos. Y cuando tú dices, no, no, no compré baterías que yo tengo, y dice, lleva seis baterías doble D. Y tú tienes en tu casa cuatro nada más. Nunca, nunca te cuadra las baterías con el regalo. Y cuando te venden los juguetes por separado, se te olvida y le regalas un avión al nene, a tu nietecito, y dice, el piloto se vende por separado. El avioncito por ahí para abajo, sin. A mí me pasó que cuando mi nena era chiquita hace años, Santa Claus le trajo un carrito, un Jeep de Barbie, de estos de batería. Qué chévere, porque tú lo ves, y Santa Claus lo tiró en la caja en casa. Lo tiró en la caja. Y dice, yo brego con eso como a las doce de la noche. Pues Santa Claus llegó como a las once y cuarto. Yo saco el Jeep desarmado completo. Mire, mi hermano, yo empiezo a bregar con eso y veo que son las tres de la mañana. Las cuatro de la mañana y yo todavía poniendo goma. Lo más que me molestó, que yo lo veía tan sencillo, los stickers, las calcomanías. Sea la madre de las calcomanías. Porque tú empiezas todas derechitas. Ah, Lucío, por un lado. Después empiezas enfogonado, pegándolas como sea. Por el otro lado, a nivel que, por un lado, el Jeep se veía precioso. Por el otro lado, las calcomanías, todavía era parecía que al Jeep le habían metido un cantazo. Ya había chocado y todavía no había arrancado. Pues nada, mi hija se levantó, lo vio. ¡Wow! ¡Papi! Entonces los nenes te enseñan los juguetes a ti. ¡Papi, mira lo que me trajo Santa! Y tú amanecido. Y entonces la nena dice, ¡Wow! ¡Vamos a correr, a correr, papi! ¡Correr, papi! Se me olvidó cargarle la batería. Estuve desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde en lo que cargaba la batería, moviendo por el mundo en la espalda por toda la casa. ¡Yee! Dito, y todos los nenes corriendo por la calle. Y yo era el motor del Jeep. Yo fui el motor del Jeep. Increíble, pero cierto. Pero los que van a traer el motor de la alegría arrancando este programa es ¡El Gran Combo de Puerto Rico! ¡El Gran Combo de Puerto Rico! ¡El Gran Combo de Puerto Rico! Así que en un ratito vamos a estar discutiendo todo lo que ustedes nos escriban aquí en Nunca me regalar nuestro hashtag que Rimo y sus amigos. Pero vamos a comenzar con la comedia. ¡Arrancamos! ¡Gato encerrado! ¡Gato encerrado! ¡Qué bien, mis amigos! Bienvenido a esta nueva temporada. No les había comentado eso la semana pasada, pero es la nueva temporada de Gato encerrado. Como de costumbre, tengo que leer este mensaje que quiero compartir con todos ustedes. Y dice así. ¡Toma, toma! ¡Dame, dame! ¡Toma, toma! ¡Dame, dame! ¡Mamá, ¿qué tú quieres? ¡Que me lleve el tiburón! ¡Mamá, ¿qué tú quieres? ¡Que me lleve el tiburón! Esta noche te pescan. Si te pones fresca, date media vuelta. Oye, ¿qué le pasa a esta? ¡Arráncate con esta multa esta! Y no hemos arrancado todavía y ya esta multa va para ti de 250 dólares. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma dos más! ¡Perdón! Ahí está. ¡Perdón, perdón! No, perdonada, pero la multa baja. ¡Ay, no! Un mensaje de un tal Alexis Fido. ¡Oh! Perdón. Señor director, mejor vamos a conocer de qué trata el caso de hoy. Ya, ya. No lo quiero en mi casa. Es una mala influencia para mi hija. ¡Uy, no! Sacúdelo, malo. Sacúdelo, sacúdelo. No, sacuda, mala. Sacúdelo que tu mamá te dio. Mira para allá. Ya lo que alenda, está enamorado. Ay, mire, Doc, esto sí es amor verdadero. Gato encerrado. Gato encerrado. ¡Guau, guau, guau! Liente. Ajá. El apellido es Liente. Y yo estoy aquí porque este muchacho que usted ve aquí ha degenerado a mi santa muchacha. Doctora, con esas cosas, con esa música, los carros, las prendas, solo la quiere para cosas lujuriosas. Nena, por favor. Por favor, sabes que te voy a sonar como pandereta. Lo sabes, ¿verdad? Ay, mami, por favor, ¿qué tú estás diciendo? Tú no sabes lo que estás hablando, en verdad, cállate la boca. Eres una charra, vieja charra. No, pa. ¿Qué tú estás diciendo? Tú no me entiendes, en verdad. Yo voy a estar a llorar. No, pa, no, pa. No me gusta que la beba llore. Hasta eso, Agri, no me gusta que llore. Porque yo la amo. Yo la amo, me da sentimiento a mí. Ay, por favor, porque ustedes saben del amor que ustedes... Mira, vas a llorar cuando yo te meta a los chanquetazos, lo sabes, ¿verdad? Ay, mami, para la que me da de ver aquí. Hay chanquetazos, te voy a ir. Yo les pongo un poco, caramba. Mira, vieja ridícula. Chanquet, chanquet, vas a llorar tú cuando yo te dé esta multa de 250 dólares. Ofreciendo golpes, ofreciendo chanquetazos, ofreciendo... ¿Qué es eso, por favor? Ah, sí. Ah, es su hija. Ah, ya. El novio de su hija. Es un malandro. Bueno, vamos, vamos, vamos a conocerlo. Vamos a conocer a esta pareja. Aguántese, aguántese. ¿Cómo se llaman y cómo se defienden? Sí, muy buenas, ¿verdad? Doctora, mi nombre es Dabecito, el de la voz fina. Entonces, yo por esta nena que amo, yo si hay que hacer taekwondo, yo lo hago. ¿Táekwondo, yo lo hago, yo lo hago. Piedra, papel y tijeras, yo lo hago. Mira, mira, este, mira, Big Boy. No, bebé, no. La pregunta, la pregunta es, ¿cómo te defiende de este caso? Porque la amo, la amo, mi mami, mi nena. Mira, bebé, déjamelo a mí también, que yo voy a agregar con la vieja amarga esta que está aquí. Bueno, bueno. Sí, una vieja amarga, bebé, ¿cómo te va a decir Big Boy? No, ese es primo mío, pero no lo diga ya guapa. No lo diga. Ok, está bien. Dígame, te voy a dar pasar esta, porque ya tienes una lista acá. Dígame su nombre y cómo se defienden del caso. Pues mire, doctora, yo soy Yunilca. Yunilca Liente. Y este es mi marinovio, Davidcito. El de la voz, fuera. Vamos, music. ¿Sabes, del que el que me va a hacer? Ok, pues yo soy la de la multa gruesa. ¿Son queridos? Ahí está. ¿Alguien me puede? ¿Alguien me puede? ¿Alguien me puede decir aquí qué sucede a mi amigo otra vez? Doctora, doctora, yo sé, yo sé que la quiere por dinero. ¿Por qué tú quieres? Tú estás diciendo que la quiere por dinero. ¿Por qué tú quieres a mi muchacha? Solamente la usa para cosas lujuriosas. ¿Por qué tú la quieres? Dime, dime. Ay, madre, cállate la puta. No, a mí no me mandes a callar. No me mandes a callar. No me mandes a callar. No, yo la quiero porque ella es una muchacha bien especial. Es bien especial como usted. Usted no se ha dado cuenta, pero yo también la aprecio a usted. Y yo la aprecio a ella. Ella es hermosa. Ella es deliciosa. Ella es sabrosa como una hamburguesa. Sabrosa, sabrosa, como una hamburguesa. Esa soy yo, mami. Ustedes, ustedes, eres un lujurioso. ¿Sabes qué? Y te la llevas a las tantas de casa. ¿Tú sabes qué? Que yo me doy cuenta. Me doy cuenta porque yo soy tu madre a las tantas de la noche. Yo también tuve tu edad. Ay, mami, por favor, cállate la boca, en verdad. No me mandes a callar. Doctora, dígale que se calle, que me mandes a callar. Mira, tú, tan sana, no tienes que estar llorando por todo lo que te dicen, manganzona. Oye. A mí también me dan ganas de llorar. Es que me dan ganas de llorar ahora, ahora porque llores. Oiga, esto es una cosa increíble. Bueno, vamos, voy a traer un experto en la materia. Él es el doctor Willy Maicena, que es sexólogo. Viene por primera vez a este programa. Seca. Bienvenido, Willy. Buenas noches, buenas noches, doctora. Y buenas noches a todo ese público, ¿no? Eh, como todo el mundo sabe, yo soy experto en todo lo que tiene que ver con sexo, ¿no? Eh, porque ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Eh, doctora, tenemos que entender que las personas, ¿no? Donde primero se enamoran es con la mirada, ¿no? Y después se enamoran con los sentimientos, ¿no? Es muy cierto, sí. El muchacho aquí presente, un buen muchacho a mi parecer, ¿no? Daricito. Tiene una parafilia con la mujer grande, la mujer robusta, ¿no? Así que esto es un caso claro de parafilia y yo creo que es un buen muchacho, ¿no? Ok, estás diciendo que tiene una parafilia con las personas, pues quizás un poco diferentes a él, porque él es flaquito. Eh, pero al fin y al cabo es un buen muchacho, ¿sí? Claro que sí, no. O sea, él es bueno. Sí, no. ¿Él es un buen muchacho, sí? Sí, no. O sea, que él no es un buen muchacho. No. Sí. Es un buen muchacho, sí, sí. Digamos que sí. No. Mire, este... Gracias por nada, gracias por nada. Yo no lo quiero con mi hija, eso es un bambalán. No lo quiero con mi hija, punto. Ok. Bueno, permiso, ¿verdad? Lo de bambalán hasta ahí, porque soy bien trabajador. Yo estoy un tema ahora, un tema mañana, yo estoy trabajando un tema nuevo, yo no paro trabajar, gira pa' aquí, Latinoamérica. Lo que él dijo que yo soy parafuluri, para falari, para falari, para falari. Lo que dijo el doctor, el experto, que yo soy bueno. Que yo soy bueno, soy un fajón. Parafilia fue. ¡Eso! Parafilia. Ok, vamos, quiero hacer una pregunta al joven. Le voy a hacer una pregunta al joven. Ok. Ok, ¿qué hicieron en el primer día de cita de ustedes? Ay, bien fácil. Nosotros fuimos al cine y vimos una película... Vimos una película oscurita. Pero, 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 ok. Pero, lo que ella quiso decir es que mientras veíamos la película oscurita, lo que estábamos hablando de maneras que yo le iba a agradar a mi suegra. Eso es lo que estábamos discutiendo. Ok. Yo no he visto esa película oscurita. ¿Dónde la dan? En el cine. En un cuarto oscurito. Ok, vamos a la segunda. Y la segunda cita. Dile, baby. No, ay, yo me la llevé a comer bien rico, ¿verdad? O de la langosta y todo. Y sí. Y hablamos de mami. Sí. Y de nuestra relación. Sí, sí, sí. Lo que hicimos fue hablar y hablar y hablar. Sí. ¿Cómo le íbamos a agradar? Ajá. ¿Cómo fue el tercer encuentro? Ay, Dios mío, a mí me va a dar algo aquí. Ay, sí, que yo me la comí. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Ay, me la comí completita. ¿De ver? Sí. ¿Cómo fue? ¿Que usted se la comió completita? Ay, mi rey santa. ¿Pero cómo va a ser? No, ¿por qué? Ok, le voy a explicar. Yo me la comí completita porque estaba pensando en el regalo para ella que es tan bonita. Mara, suegre, yo estaba pensando en adelantar el regalo de Navidad. Mira para allá. Mira para allá. Ah, qué lindo. Mira para allá. Mira, doctora. Mira para allá. Para la suegre. A ver, María. Dice, mami. Muy bien. Yo no veo nada de malo en este joven. ¿Verdad que no? Estamos en Navidad. Ay, me voy a llenar de alegría. Ay, me voy a llenar de alegría. No llores, morona. No llores. Lo que estoy viendo es que es una pareja muy bonita que sea, a mí se quiere. Y yo no veo malas intenciones de este jovencito. Ya. Es más, lo invito aquí a que venga a cumplir uno de sus sueños. Ya. Porque me llegó la carta de él, me llegó al programa, a la producción. Y él tiene un sueño. Aló, doctora. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo no? ¿Qué rico huele la doctora? Sí, claro. Muchas gracias. Qué rico, qué linda. 12 de mujer. Wow. Bueno. Bueno, apúntalo para que te lo compre. Me lo compro, bebé. Sí. Yo te lo compro. Tú lo compras, tú lo compras. Tú tienes dinero. Vamos allá. Él tiene un sueño y vamos a cumplir el sueño. ¿Cuál es tu sueño? Darle al machete. ¿Al qué? Al machete. No, no. Al mallete. Ah. Mallete. Al mallete. Exacto. Dale, bebé. Contó como anoche. Dale, contó como anoche. Ay, mami. ¿Es pasado? Sí, peso. Que estoy un poco monguillo. Dale, bebé. Agárralo con las dos manos. Ay. Dios mío. Ahí está. Yo te ayudo. Ahora, doctora. Ahí va. Ahí está. Ya hemos dicho, gato encerrado y que viva el amor. Que viva. Gato encerrado.